Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos. Ya estamos en la última sesión de la jornada del día de hoy. Hemos estado desde las 10 de la mañana de menos 5 GTM, hora de la Ciudad de México. Ya sé que poquitos españoles nos estarán escuchando a las 2 de la mañana, así que tendremos la audiencia latinoamericana, lo cual me da gusto. Es un encuentro que hemos hecho con mucho cariño para toda Latinoamérica. Como verán, el día de hoy ha sido muy variado. Hemos tenido algunas cosas del Cono Sur, de Centroamérica y de Norteamérica, así como de la Península Ibérica. Bueno, muy bien. Parece que ya está aquí la doctora Benilde. No sé si quiera probar su audio. Un poquito más alto, a ver. Hola. Sí, ya lo tenemos. Lo escuchamos un poco bajo, pero ya le escuchamos que eso es importante. Hola, hola. Perfecto, ya está ahí. Ok. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo a nuestra última sesión del día de hoy, del primer día. Yo sé muy bien que, bueno, nada más como anotación para todos, les recordamos que estamos en el canal, en el grupo de Telegram y en redes sociales con la etiqueta Gato, el chat 2020. Bien, ahora es tiempo de comenzar con nuestra conferencia magistral. Voy a poner el título en la parte de acá, que se llama La participación cívica en la era digital. Su reflexión es en torno a las formas de activismo y su impacto, a cargo de la doctora García Cabrero. Voy a leer su hoja de vida. La he recortado un poco, tiene una hoja de vida extensa. Yo comenzaría diciendo que ha sido una de mis grandes profesoras, una de mis grandes maestras. Entonces, ¿qué más hoja de vida que esa? Es decir, que reconocimiento, al menos de mi parte, es decir, que es una gran profesora. Y ahora sí, les voy a decir que cuenta con estudios de licenciatura en psicología y maestría en psicología educativa por parte de la Facultad de Psicología de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como estudios conjuntos de doctorado en psicología educativa en la Facultad de Educación de la Universidad de Maguil, en Canadá, y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora titular del Departamento de Psicología Educativa y del Desarrollo de la División de Investigación y Postgrado en la Facultad de Psicología de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en México. Además, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, de la Sociedad Mexicana de Psicología y de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia de la Asociación Americana de Investigación Educativa de la Asociación para la Educación Moral, y de la Asociación Estaduridense de Investigación Educativa, Asociación Internacional para la Investigación sobre el Servicio de Prensaje. Bien, ha investigado sobre diversos temas como la evaluación y formación docente en entornos presenciales y virtuales, la formación cívica, ética y el desarrollo y la evaluación de habilidades socioemocionales, el embroqueamiento cognitivo y afectivo y conductual de los alumnos en y dimensiones afectivas de la docencia. Además, ha diseñado y validado o adaptado instrumentos de evaluación para medir diferentes tipos de habilidades socioemocionales, y de preparación académica. Ha diseñado y probado innovaciones educativas en el nivel de educación inicial, preescolar y primaria, y ha realizado experiencias pilotos en el campo de formación cívica y la ciudadanía en la educación básica y en la educación superior, que promueven la cultura de la paz. Como parte de este enfoque, coordinó el diseño y validación de la encuesta nacional sobre no discriminación de la corona pre, durante el año 2007 al 2008. Durante los años 2007 al 2011, fungió como co-coordinadora del Consejo Constructivo de Formación Cívica y Ética, órgano asesor de la Secretaría de Educación Pública en México, en materia de diseño curricular y formación docente y evaluación de los aprendizajes. Además, en el 2018 recibió el premio al libro sobresaliente por el libro Civismo y Ciudadanía, Modelos Teóricos y Experiencias de América Latina, publicado por la editorial Sense Publishers, con sede en Holanda, Boston. En fin, tiene una amplia trayectoria. Yo solamente he hecho una curaduría de lo que me pareció más relevante en el marco, en el marco de esta conferencia magistral. No es accidental que sea nuestra primera ponente magistral, porque le hemos invitado a, paradójicamente, abrir, pero al mismo tiempo cerrar el día, ¿no?, con sus diversos planteamientos. Doctora Benilde tendrá más o menos 40 minutos para hacer sus planteamientos y después nos iremos a las preguntas que yo le iré leyendo y que han caído en los diversos canales que tenemos para el encuentro. Muy bien, pues, muchísimas gracias por la presentación, Alex, y por hacer referencia a tu maestra, pero tú también has sido mi maestra en muchas cosas. Entonces, pues, agradecerte que me hayas invitado acá y me da muchísimo gusto compartir, pues, estos dos ámbitos, ¿no?, que hemos trabajado juntos, el de la enseñanza y el aprendizaje en entornos virtuales, pero además con un tema que tiene que ver con algo que me ha preocupado ya desde hace tiempo y es el de crear una cultura colaborativa en nuestro país, el de fomentar la formación cívica y ética de los estudiantes desde los primeros años de la educación preescolar, primaria, secundaria, etcétera, pero intentar también hacer que esto continúe en la educación universitaria y para eso hemos propuesto una serie de programas. Y, bueno, parte de la trayectoria que yo he tenido en este campo de la formación ciudadana tiene que ver con la evaluación de qué competencias adquieren los alumnos para poder participar después políticamente, ¿no? Y eso, pues, es una cuestión que, de alguna forma, bueno, ha evaluado un organismo similar a PISA y México, Colombia y Chile son los países que están más destacados de América Latina, pero, sin embargo, todavía estamos por debajo de los países punteros que tienen una formación cívica y ciudadana mucho más fuerte que la nuestra y, entonces, es importante impulsar estas iniciativas como la que ustedes están proponiendo del ciudadano digital, pero también me gustó el tema, escoger el tema del activismo porque entre los jóvenes creo que se están haciendo muchas cosas que le están dando perfiles ciudadanos y que ojalá que se sigan impulsando. Bueno, ¿voy a compartir la pantalla o cómo vamos a hacer? ¿O desde allá se va? ¿Alex? ¿Se va a mover desde allá o la voy a mover yo? Yo preferiría que tú la compartieras, pero si tienes dificultad, con gusto la compartimos localmente. No, no, no. Es que como ya habías puesto el título, dije, a lo mejor la tiene ahí, pero yo prefiero compartirla porque nosotros tenemos una versión, pero entiendo que las cosas cambian. Y las cosas cambian. Esta es una de las que voy a compartir, pero esperen un segundo porque ya se me fue, se me fue mi presentación. A ver. Ya regresará. Ya regresará. Vamos a ver. Aquí está. ¿La ven o no? Sí, ya estamos viendo tu escritorio, de hecho. Acá. ¿Lá está? Sí, sí, ya estamos viendo el PowerPoint completito. Nada más hay que darle en presentación, maximizar y ya está. Ya estamos. Muy bien. Entonces, es el tema este de la ciudadanía vinculado al activismo digital. Este es el esquema de la presentación. Primero, una serie de consideraciones en torno al concepto de ciudadanía y el concepto de ciudadanía digital, participación política y formas de activismo. Y luego retomo el tema del momento, ¿no? ¿Cómo es que la crisis del COVID ha tenido impacto sobre la participación? ¿Cómo ser un buen ciudadano digital? Y reflexiones finales. Bueno, primero que nada, ¿qué significa ser ciudadano? En términos generales, esto es lo que nos enseñan en las clases de civismo y nos dicen que un ciudadano es una persona que nació en un determinado país, o sea, tiene una pertenencia a un territorio y tiene, alcanza una edad, ¿no? Como para poder votar, que nuestro país es a los 18 años y también para ejercer y defender sus derechos humanos. También, colegas como Silvia Conde, con quien he compartido varias investigaciones y proyectos, plantea que ser ciudadano no solamente es cumplir los requisitos, sino realmente estar comprometido con la comunidad política a la que pertenece. Para ella, ser ciudadano no se alcanza la altura o la mayoría de edad ciudadana si es que no hay una participación política, pero además, esta persona se tiene que preparar, o sea, tiene que tener capacidades y valores necesarios para participar en la toma de decisiones, resolver problemas comunes y desarrollar proyectos, ¿no? Para el bien común, para mantener la paz, para eliminar la violencia, la discriminación. Entonces, esto habla de un perfil de ciudadano que no solamente participa, sino que se compromete y se forma para ser ciudadano. La noción de ciudadanía tiene una serie de dimensiones sociales, políticas y morales. y también hay, bueno, es necesario la formación, la dimensión normativa, o sea, el ciudadano, pues, tiene que actuar conforme a las normas y a las leyes de su país, pero el elemento fundamental es la participación y el conocimiento sólido y principios éticos. Entonces, esto es lo que hemos estado configurando un grupo de personas que hemos analizado los programas de formación cívica y ética desde el preescolar hasta el bachillerato y hemos tratado de influir para que el perfil que se refleje en los libros de formación cívica y ética tenga estas dimensiones, ¿no? Es un sujeto social, se cuenta con una identidad social, habilidades sociales, pero también tiene identidad política, tiene sentido de agencia para poder hacer cambios y tiene una dimensión moral porque tiene que contar con una serie de valores. En el caso de nuestro país, que es una democracia, pues, esos valores y principios se orientan a promover y mantener la democracia en nuestro país. Y le hemos agregado esto de compromiso genuino con el bienestar de su comunidad porque consideramos que esto es lo que realmente puede mover al país, el tratar de hacer acciones colectivas que mejoren o que resuelvan en gran... que resuelvan o que por lo menos mejore el estado de cosas de las principales problemáticas sociales que tenemos en nuestro país. Como ya dijimos, una dimensión moral, ¿no? La moral es como las prácticas que tenemos, la forma de comportarnos, las costumbres que una comunidad expresa a través de la interacción y la ética, pues, es la que estudia cuáles son los principios que sustentan a estas prácticas morales. Y entonces, sí, como decía hace un rato, abarca la dimensión normativa, pero lo que nos interesa también es cómo esta forma de ser ciudadano o forma de comportarse como ciudadano da lugar a la experiencia de los valores en su sentido emocional. Porque hemos visto, por ejemplo, que ante tantas situaciones difíciles que vive nuestro país, muchos de los ciudadanos realmente se dedican a ser espectadores. Y entonces, ¿por qué? Y también hemos analizado que lo que ocurre es que las situaciones no los mueven, ¿no? Las emociones quiere decir, pues, moverse, viene de mover, moverse, emocionarse, y eso es lo que verdaderamente dispara, ¿no? La necesidad de actuar. Entonces, esta dimensión ética, pues, incluye los principios y valores éticos que están a la derecha, ¿no? Ser responsable, solidario, pugnar por la equidad, o sea, no solamente por la igualdad, porque, por ejemplo, podemos decir, todo el mundo tiene derecho a la educación, todos son iguales, todos tienen que tener acceso a la educación. Sin embargo, la educación en algunos lugares es de buena calidad y en otros es de mala calidad, entonces, no es equitativa y además equidad implicaría realmente que aquellos que son los más necesitados, en nuestro caso, las comunidades rurales e indígenas, recibieran una educación que compensara las diferencias. También, un principio básico ético es la interculturalidad, o sea, la capacidad, y no solamente con culturas, originarias de nuestro país, sino también con, pues, una comunidad global, porque lo que nos ha mostrado, por ejemplo, esta pandemia, es que realmente estamos todos conectados, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en la no discriminación y la interculturalidad y que estas acciones, en un momento dado, puedan ser sostenibles, o sea, todas estas acciones que se generan pueden, en un momento dado, propiciar que haya un cambio en una comunidad, pero si no está el promotor o el líder, ese cambio no se sostiene, igual que en el caso, por ejemplo, se busca que haya una sostenibilidad ambiental, que las acciones de protección al ambiente permanezcan y puedan mantener un estado del ambiente, una ecología que realmente sea homeostática, ¿no? Y ahora también se habla de una ética, hay diferentes tipos de ética, incluso autores como Darcy Narváez que han hablado de la ética, plantean que todos tenemos como tres tipos de ética, ¿no? Una ética que se llama de la seguridad, que nos permite sobrevivir en situaciones de peligro y que está dominada por la amígdala, ¿no? Entonces, es como intuitiva y entonces, la ética te dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal hacer, ¿no? En ciertas situaciones de peligro, algunas cosas que alguien no haría, pues a lo mejor ahora sí las hace, ¿no? Si lo ataca un animal y pues es de la sociedad protectora de animales, seguramente en ese momento luchará por su vida. Entonces, eso viene, digamos, como parte de nuestra dotación genética, pero lo que nos hace verdaderamente humanos son los vínculos. Entonces, hay una ética de la vinculación o una ética del compromiso social y finalmente también hay una ética que, y eso está gobernado por el mesencefalo, pero como somos humanos que hemos desarrollado una corteza prefrontal muy amplia, también tenemos la posibilidad de que no solamente respondamos a las normas y a valores, sino que imaginemos un futuro mejor y a eso se le llama ética de la imaginación. Y en los últimos tiempos también se ha hablado de una ética cosmopolita. ¿Por qué? Porque, pues ahora se habla del ciudadano global, o sea, en realidad, pues transitamos ya más fácilmente por todo el mundo a través de las redes y entonces nuestras acciones, lo que decimos, lo que hacemos, ¿verdad? O las noticias o incluso de las personas que sabemos y a las que podemos influir, pues son otros seres humanos con los que tenemos responsabilidades. Por eso el activismo ético tiene una importancia, el activismo digital tiene una importancia fundamental porque a través de eso se pueden influir muchas acciones, pensamientos, ideas, etcétera, de otros seres humanos. Entonces, pues el contexto que estamos viviendo ahora, ¿no? De un desarrollo amplísimo de internet, por ahí yo tenía el dato de internet y de todas las plataformas, ¿no? Cuánto se había incrementado y seguramente se incrementaron las acciones de la bolsa de Zoom porque realmente todo el mundo se está conectando a través de una serie de plataformas. En este caso estamos en una plataforma que es libre y por eso también tiene que luchar el activismo, ¿no? O sea, el internet, las redes sociales, ¿no? Como Twitter y Facebook, etcétera, y sobre todo los dispositivos tecnológicos móviles, pues han transformado este panorama actual de la ciudadanía que ya es una ciudadanía global y los ciudadanos, entonces esto como que nos redefine la noción de ciudadano. La norma dice que tienes que compartir un mismo territorio, o sea, un mismo espacio, pero los ciudadanos ya no comparten el mismo espacio y las interacciones humanas, ¿verdad?, no requieren de la presencia física para que tengan lugar, para que sean posibles. O sea, podemos interactuar, de hecho, pues ahora hemos vivido pues muchos meses en la pantalla, ¿no? O sea, ahí se desarrollan nuestras vidas en gran medida, ahí trabajamos, nos relacionamos con amigos, incluso finalmente han ocurrido muchas tragedias en este país y hasta los funerales, ¿no?, se están desarrollando a través de internet. Los funerales, o sea, quiere decir que ya la gente no está yendo, ¿no?, a las capillas funerarias y todo y pues hacen reuniones para honrar a quien se va y ya no ocurre, o sea, nada presencial. Bueno, muchas cosas sí, pero las interacciones, la mayor parte de las interacciones sociales no. Entonces, también a raíz de esto, ¿no?, de esta posibilidad de que no necesites marchar o pintar carteles o hacer unas ciertas formas, ¿no?, de protesta, resistencia y subversión, pues han dado lugar a muchas cosas, ¿no?, los memes y otro tipo de cuestiones que han aparecido como formas de protesta, que por cierto, el ICCS, que es el International Civic and Citizenship Study, lo que estudia es el perfil de ciudadano que lo lleva a protestar, ya sea pacíficamente respetando las leyes o no, ¿verdad?, entonces tratan de ver, a ver, qué características sociales, económicas, de cultura hacen que una gente sea capaz de protestar o que no, ¿verdad?, y investigaciones que hemos hecho con otros profesores de diversos países de Inglaterra, de Chile, de Colombia, de México, etcétera, lo que nos han planteado es que en realidad, ¿verdad?, la gente que también tiene preocupaciones por los demás y que es empático, o sea, la empatía que está medida también en la prueba, nos predice mucho más si alguien va a participar y va a protestar, ¿no?, que otras cuestiones, que el propio conocimiento, ¿no? Entonces, esto, pues, tiene efectos, ¿no?, sobre la morfología del poder, porque ahora, ¿verdad?, los ciudadanos también tienen poder. Se supone que en la democracia se trata de repartir el poder, pero las democracias que son representativas, pues, el poder está en una élite, ¿no?, y no está distribuido, mientras que en esta forma de ciudadanía digital, pues, el poder está horizontalmente distribuido. Entonces, cualquier persona puede ejercer una influencia que no se imagina, ¿no?, en el desarrollo político y social y de ahí la necesidad de la responsabilidad, ¿no? Entonces, hay nuevos entornos intelectuales y simbólicos, pues, justamente, el día de hoy participaba con unas gentes de ciencias políticas y sociales, está ocurriendo un evento, ¿no?, en el cual ustedes están participando y definitivamente hemos tenido acceso a una cantidad de webinars de todas partes del mundo y de, entonces, la interacción entre pares intelectuales se ha magnificado y simbólicos también, ¿por qué? Porque también, pues, el acceso a la cultura, el acceso al conocimiento científico, etc., pues, está también cada vez más democratizado, aunque no se ha logrado una cuestión totalmente abierta, ¿no? Entonces, todas estas opciones, o sea, son tantas que se requeriría casi, casi que, así dijo Alejandro que hizo una curaduría de mi currículum, pues, se necesita una curaduría de las opciones porque se han multiplicado. Curiosamente, Springer Berlag y varias otras editoriales han puesto a disposición del público, ¿no? Todos, o gran parte de su acervo. ¿Por qué? Porque obviamente está la cantidad de opciones que entonces la gente tal vez ya no le interesaría finalmente optar por una editorial u otra, ¿no? Entonces, bueno, esto, pues, es un elemento crucial, un nuevo escenario social, ¿no? Tenemos acceso a la información amplia y rápida, ¿no? Y lo que mencionaba, participación libre y no jerarquizada a través del diálogo, la colaboración y la cooperación. ¿Qué se ha visto antes? O sea, el activismo de los jóvenes no era tan importante, no era tan notorio, ¿no? Henry Jenkins, uno de los que es un periodista que ha estudiado, ¿no? En los medios, toda la participación, pues, de diferentes estratos de edad, ha planteado que los jóvenes están haciendo muchas cosas, ¿no? Trabajando juntos y aprovechando todo el potencial de los medios y las tecnologías y han estado buscando efectuar cambios políticos, pues, a través de mecanismos culturales diversos, ¿no? Incluyendo la música, los conciertos, una serie de cosas, ¿no? O sea, hay una, hay voz a una nueva forma de participación política, o sea, es la política participativa, no es la representativa, ¿no? O sea, aquí tiene un papel fundamental la agencia juvenil, ¿qué significa eso? La capacidad que sienten los jóvenes de poder efectuar cambios, ¿no? La cultura pop, ¿no? Que es como una mezcla de una serie de medios y, bueno, la expresión de esta cultura a través de los medios digitales, ¿no? A nosotros, a este grupo que hemos estudiado el currículum, lo que nos interesa muchísimo es que se promueva a través de los medios, ¿no? La cultura de paz, que es totalmente contraria a la cultura de guerra, ¿no? En la cual hemos estado, la economía de guerra y queremos movernos hacia un lugar en que la participación promueva actitudes de solidaridad, que rechace la violencia, que pueda denunciar las injusticias y la discriminación, que respete la diversidad, que busque la convivencia intercultural y que proteja al medio ambiente. Entonces, el sujeto social, moral y político que hemos descrito en varios documentos, Silvia Conde, María Eugenia Luna, Lucía Rodríguez Maquión y Greta Papadimitriou, pues, estamos buscando impulsar este, que todas las identidades ciudadanas se junten en una que fomente la cultura de paz y los derechos humanos, ¿no? Y bueno, en este contexto, ¿cómo podemos decir, cómo podemos definir al activismo digital o ciberactivismo, ¿no? Pues, es el uso de las tecnologías de la comunicación y la información con fines activistas, políticos, básicamente, que permiten una comunicación muy rápida y eficaz, ¿no? Pues, con un Twitter o esto llega a audiencias grandísimas, YouTube, Facebook, etcétera, pero lo que estamos planteando es que esta utilización de estas tecnologías sea consciente, analizando cuál es el impacto que tienen estas tecnologías sobre la democracia participativa, principalmente, que es lo que hemos planteado, ¿no? Necesitamos que vaya más allá de la democracia representativa y que se impulse la cuarta generación de derechos humanos, estos son los ideales, ¿no? Que haya acceso universal a la información porque no existe en este momento, muchas cosas se tienen que pagar, ¿no? Que haya difusión de ideas y creencias sin fronteras y que haya voz en el propio diseño de las tecnologías porque también por eso estamos amarrados, o sea, quiénes son los dueños de las, o sea, de las redes, de la 3G, de la 5G, etcétera, etcétera, ¿no? Que se conviertan en redes abiertas y también el espectro abierto, ¿no? Ahora, aquí vamos a entrar en una página, en un segundo, les van a mandar la liga para que, a ver si nos pueden ayudar a contestar y nuestra audiencia, qué tipo de participación ha tenido o si ha tenido participación en el activismo digital y entonces para eso vamos a compartir. Ya están acabando el teleno. Ok. Entonces, aquí, están viendo mi página esta de la slide, ¿sí? Deja de compartir la otra. Sí, sí se ve tu diapositiva, solo que le hiciste algo a tu micrófono y ahora te escuchas distante. ¿El 20? Sí, ahí está, perfecto. Esta es una aplicación que se llama el Mentimeter, entonces ya les enviaron la liga y lo que quisiéramos ver es, sí, uy, dice que el slide es no da aquí. Ok, ya, muy bien. Entonces, queremos saber si han participado una o dos veces, si todavía no participan, si han participado frecuentemente frecuentemente y bueno, ven ustedes cómo empiezan a cambiar aquí las barras, ¿no? Y tenemos personas que han participado frecuentemente que es más o menos el mismo porcentaje que los que han participado una o dos veces y acá los observadores no participantes y los que participan frecuentemente tienen el mismo porcentaje. Esto es con base en 18 personas que nos han respondido esta encuesta y bueno, a partir de sus datos, pues podemos darnos cuenta que hay todavía más personas que no participan que las que participan frecuentemente o que han participado una o dos veces, ¿no? Pero si sumamos las primeras dos barras, pues sí tenemos como un 61% de personas que afortunadamente rebasan por 20% a los que no participan. Bueno, entonces, ahora nos vamos a regresar a la presentación de las diapositivas y entonces entonces para retomar esta discusión, ¿no? Pues esta es la propuesta, ¿no? ¿Cuál es el propósito del activismo? Pues cambiar el mundo. En términos generales, quien hace algún activismo, pues trata de que sus ideas se dirigen en una cierta dirección, pues utiliza todas las herramientas o algunas de las herramientas digitales disponibles. Este es un proyecto que es sumamente interesante, que es este mismo que dirige Henry Genki, este periodista que le digo que ha estudiado el activismo digital. Es un seminario que se realiza en Salzburgo que no tiene fines de lucro y lo que quieren es formar jóvenes que puedan desafiar a los líderes actuales y futuros a dar forma a un mundo mejor, ¿no? Tiene como propósito cerrar las divisiones, ampliar la colaboración y transformar los sistemas y lo que hacen es reunir líderes sobresalientes a través de diversas generaciones, no solamente de los, bueno, pero principalmente de los jóvenes para inspirar nuevas ideas y conectar innovadores locales, ¿no? Entonces, la intención es que haya un cambio creativo, justo y sostenible, ¿sí? Que la transformación cree un nuevo futuro y ya tienen siete décadas de experiencia, ¿no? Este seminario es al turbo y tratan en un momento dado, ¿no? De realmente transformar los sistemas, ahí está la liga, es realmente muy interesante esta propuesta. Ahora, en México, pues, también hay un activismo importante, ustedes mismos ya dijeron frecuentemente, ¿no? Que realizan este tipo de activismo y pues aparecen en diversas formas, ¿no? Sus propuestas para participar y monitorear lo que está ocurriendo, porque la vida social está ocurriendo así en las redes y en gran medida promueven, ¿no? La reflexión sobre injusticias sociales, discriminación racial, ¿no? Violencia de género, etcétera, como esta página de las mujeres organizadas de la Facultad de Psicología, que estuvieron por 65 días, tomaron la facultad, ¿sí? Y estuvieron dando cuenta de todas las acciones, las discusiones que se realizaban en el Consejo Técnico, pasaban en vivo, ¿no? En el cuadrito este de abajo, las acciones del Consejo para que todo el mundo tuviera idea de cómo iban avanzando las negociaciones. Ahora, esta otra pregunta, también la vamos a contestar en el Mentimeter, el código es el mismo y creo que también les están enviando en este momento, ¿sí? La liga para que podamos ver qué es lo que piensan o en realidad si ha incrementado, ha decrementado, o sea, ya no en el futuro, sino lo que está ocurriendo ahora o no hay diferencia de cómo se participaba anteriormente. Entonces, vamos a ver si le voy a poder mover esto. Entonces, la buena noticia es que nuestro encuestómetro nos dice que está esperando que la presentadora cambie la diapositiva. Entonces, para los que están en el canal de Telegram intentando dar su respuesta, esperen, paciencia, por favor. paciencia, por favor, porque aquí la conferencia, conferencia 2, aquí tendría que estar apareciendo esto de la pandemia, pues, les digo que no nos aparece la pandemia, si no nos aparece, pues, nos seguimos. Digamos que es una conferencia-taller, ¿no? Entonces, algunas de las cosas se hacen al momento como si fuera una caja de arena. Exactamente. No, porque aquí en esta conferencia, entonces, podríamos haber seguido a la siguiente, a ver si tenemos aquí la siguiente, aquí está, perdón, sí, me había equivocado, entonces, aquí ya tenemos un pacto, aquí ya está, ya me ganaron todos, ¿verdad? Para que veas que ya están listos. Son rapidísimos. Gracias, a ver, piensan que se puede incrementar la participación o que se ha incrementado la participación y estamos sobre la base de 13 personas que han respondido. el cuestionario 14 y pues esto nos da una idea, ¿no? Digamos que es una muestra representativa de la población y en general piensan que se ha incrementado la participación, ¿sí? solamente porque la vida está ocurriendo ahora en la pantalla y en la red, ¿no? Y entonces las formas de participación que, por ejemplo, las protestas, las pintas, las marchas, etcétera, pues, están suspendidas, entonces, las tías en general son las digitales, ¿no? Bueno, entonces ahora nos regresamos, ¿no? Y esto... Bueno, en lo que regresa, solo te comento que han dicho en el grupo de Telegram que esta pregunta sí estuvo difícil. No, esto fue de los niños. O sea, todos han pasado el examen. Bueno, y en realidad, ¿verdad? Las protestas han continuado y pues la crisis y del COVID y si hay en un momento dado que expresen una gran cantidad de personas y bueno, pues esto ya venía de antes, ¿no? Los derechos de la comunidad lesbico-gay, ¿no? La sistemática, estos eran los temas sobre los cuales había muchísima participación. Pero ahora es más urgente, ¿no? La innovación, la articulación, la colaboración. Y el asismo digital, pues la idea es que no reemplace la protesta social en las calles, donde cuando haya posibilidad de salir a ellas. Pero sí, hay que tomar en cuenta las dos posibilidades, ¿no? El escenario presencial. Y de todas maneras en diversos países había protestas, ¿no? Había protestas en las calles, ya sea porque Black Lives Matter o por cualquier otra causa, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, en relación con el COVID ha habido muchísima participación en términos de freno a la curva, ¿no? Con casa, etcétera. Pero esta es una plataforma ciudadana, ¿no? Para tratar de aumentar la solidaridad, los cuidados, información, innovación y resiliencia cívica contra el COVID-19, ¿no? Y bueno, pero esto no, han pedido, por ejemplo, que los italianos, ¿no? Salgan a cantar en las calles o en los balcones. Estas fueron una de las primeras cosas que vimos en relación con la pandemia. En México sucedieron situaciones similares, ¿no? Personas que agradecen a los médicos, ¿no? Por ejemplo, fuera del hospital 20 de noviembre, en un centro incluso con luces y todo apuntando hacia el hospital, aplaudiendo, ¿no? En Los Ángeles a una hora de la tarde toda la gente sale, ¿no? A cantar y, bueno, los perros aullar. Cuando la gente grita tanto, son aullidos de humanos, ¿no? Entonces, la gente está muy emocionada, también con este tipo de cosas, ¿no? Ahora viene una parte que vamos a tratar ya de ir cerrando, porque la idea que quiero transmitir, ojalá que pueda ser, ¿no? Es que se requiere que en un momento dado los ciudadanos digitales, igual que los otros ciudadanos que participan en otro tipo de activismo, realmente puedan contribuir a la construcción de un orden moral inclusivo, ¿no? Entonces, esta moral democrática, ¿no? Que reúne a los criterios y valores que guían los actos y decisiones de todos, ¿no? Que puedan apuntar a la construcción de un mejor lugar donde vivir. La propia pandemia reveló todos los desequilibrios, ¿no? En la naturaleza, los problemas en un momento ambientales, los pájaros ya regresaron al jardín, ¿no? El sol ya salió, las nubes se ven, etcétera. Entonces, tenemos que ordenar, ¿no? Un orden moral que realmente la conciliación de los demás incluyendo al medio ambiente. Entonces, fortalecer estos músculos de participación a través de habilidades cívicas, conocimientos, exposiciones que sería como asesor esto a través de la educación en la escuela y fomentar productos de acción cívica, pero esto es tomado de un programa que se llama Social History en our cell, que es un programa de la Universidad de Harvard, que tiene como propósito preparar a los estudiantes para ser participantes activos. Pero una de las cosas que nos apitan es que si no conoces la historia y enfrentas las decisiones que tuvieron que hacer los líderes y otras personas en ciertos momentos, difícilmente puedes contribuir de una manera que no cometa los errores del pasado o que realmente mejore el futuro, ¿no? Entender que finalmente la historia es producto de las elecciones hechas por personas del pasado y entonces las acciones que hagamos hoy o dejemos de hacer pues están construyendo también la historia. Entonces, este enfoque que tiene en ellos ayuda a los estudiantes a entender que progresar a una sociedad más justa, equitativa e inclusiva no es inevitable, o sea, la gente que eso se puede evitar pero no, vamos avanzando cada vez más hacia allá y ha sido la elección de individuos y de grupos, ¿no? Esa participación son pequeñas acciones y decisiones, ¿no? También igual incluyen actos ambiciosos y movimientos sociales, ¿no? Nuestra país yo creo que ha sido testigo de esto de una situación ambiciosa y de un líder perseverante que en un momento dado hizo todo un movimiento de renovación social, ¿no? Es importante entender que elegir participar en el de la derecha así dicen los de Járbaro el Pozano intenta que los estudiantes decidan participar, que elicen participar, que construyan un sentido del nosotros, que vayan dibujando la historia, ¿no? Y que vayan dejando ilegales, ¿no? Entonces, ¿qué cosas plantean ellos, ¿no? Pues, sí los hechos las cosas pero no, enfrentar la historia, vivirla como se vivió para ver qué significó para las personas y aplicándolo a su propia vida, ¿no? Entonces, esto aumenta tanto la, a través de la educación cívica, ellos hacen estudio de la historia y de la literatura, ¿no? Y esto habilita a los próximos líderes a tener conocimientos literarios, formas de expresión, voz, ¿no? Reflexión y acción a través del rigor intelectual y en el, y en el uso se dice a través del involucramiento emocional, que es básicamente a través de sentir empatía por los demás y a la reflexión ética, ¿no? De lo que está bien o lo que está mal hacer. Es un esquema, ¿no? Que nos, bueno, refleja nuestra postura donde hemos tratado de decir, bueno, los dominios tecnológicos, ¿qué es lo que hay que saber, ¿no? Para tener una reflexión social informada, comprensión histórica, con ciencia ética y orientación cívica, pero para tener un compromiso social informado, necesitamos analizar experiencias relevantes, tener empatía por el valor y los valores de los demás y un sentido de que yo sí puedo hacer las cosas, no soy observador, soy agente activo, ¿no? Entonces, es que el activismo digital, desde nuestra perspectiva de reocijar, necesitamos que una sociedad de ciudadanos respectivos que piensen profundamente en la forma de vida que tienen, tanto cuando están viendo en el metro para ir a trabajar como cuando escuchan que hubo un incidente de violencia, ¿no? Porque ya se nos ha hecho natural la violencia, entonces, ahora mataron a cinco, ya mataron a 20, ya mataron a no sé cuántas mujeres, ¿no? Y parece ser que no nos conmovedemos, ¿no? Que no nos emocionamos en el sentido correcto. Entonces, a través de una formación ciencia correcta, ¿no? Desde la perspectiva de la reflexión social informada y de la compromiso social que se logra, ¿no? Esto de tener compromiso cívico, sentido de agencia, ¿no? Y entonces, ¿qué se requiere? O sea, por ahí hay un dicho que dice, hay que aprender a participar participando, ¿no? Tanto adentro como fuera de los entornos presenciales y digitales, ¿no? Con eso podemos tener una participación cívica política, un activismo, una votación correcta y otras formas de participación. Entonces, creo que estamos llegando al límite del punto. Y bueno, una última cuestión es que hay otras formas, ¿no? Que pueden verse como el arte, la formación de empresas y normas y tradiciones culturales. Quería un poco leer esta frase, ¿no? Hay que decir que puedes cambiar el mundo a través de las elecciones, a través de nuestro sistema político, a través de las instituciones que tenemos, esto es fantástico. Siempre y cuando estés comprometido en hacer el cambio y desconfías de esas instituciones y te sientes sin poder a causa de ellas, te reto a que encuentres formas de hacer cambios a través del código, ¿no? A través de la tecnología, a través de los mercados, a través de las normas, para convertirte en un monitor feroz, ¿no? Un vigilante feroz y comprometido de qué están haciendo las instituciones que tenemos y las que queremos construir. La única postura, dice Zuckerman, que no es aceptable, es que te desconectes, o sea, que decidas que no eres importante y que no tienes nada que hacer ahí, que no puedes cambiar el mundo, ¿no? Esta, también está esta pregunta, ¿no? Si creemos que el arte realmente puede o no tener una función en la política y de qué manera puede el activismo digital a través del arte hacer que podamos participar más, ¿no? Entonces, aquí viene, a ver si, esto ya no lo vamos a poder ver. Muy bien. Está nuestra presentación, pero, ah, no, bueno, pero creo que con esto, ¿verdad? Prácticamente sí podemos ya comenzar a cerrar, ¿no? Voy a leer las frases célebres, pero sí, me gustaría ver esta diapositiva que tiene que ver con que las preguntas que te tienes que hacer como gestor del cambio, ¿no? ¿Por qué es importante para mí participar sobre este tema, sobre el ambiente, sobre la violencia? ¿Qué tanto debo compartir? ¿Cómo que hago? ¿Hago que esto no solo se trate de mí? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo podemos hacer que sea fácil y atractivo para los demás? ¿Cómo podemos aprender de las multitudes? ¿Cómo manejamos las desventajas de los otros? ¿Estamos buscando voz o solamente influencia? O ambas, ¿no? y cómo generamos un cambio a partir de la voz y cómo conseguir aliados, ¿no? Para realmente poder, ¿no? Visibilizar, supervisar, vigilar, ¿no? Poder, pues, navegar de forma segura, ¿no? O sea, que no haya ataques, que la educación ciudadana sea una realidad, pues, que no haya una brecha digital para que todos puedan acceder, ¿no? al activismo digital y bueno, pues, también es importante saber cómo comunicar, porque se requiere, pues, muchísima habilidad, ya sea en el arte, ya sea en la palabra, ya sea en el discurso hablado o escrito para poder hacer llegar un mensaje de manera precisa. Y bueno, hasta acá termina la presentación y creo que podríamos pasar a las preguntas si hay algunas preguntas. de la audiencia. ¿Me estás escuchando, Alex? Bueno, ¿Hola? Al parecer tuvo unos problemas técnicos, en unos momentos regresa. Ah, ok, ok. Sí, porque ya me sacó. pero usted, usted sigue aquí, ¿verdad? Sí. Yo estoy aquí, pero ya no estamos. Ya regresamos. Listo, nos fuimos temporalmente. Ok. Pues ya no sé hasta dónde escucharon, pero bueno, la idea final era plantear la necesidad de seguir participando de una forma reflexiva, ¿no? Y con empatía hacia los demás. Entonces, pues eso será todo y bueno, ahora iríamos a algunas preguntas y esto hay. Sí, sí, hay preguntas y comentarios. Voy a intentar hacer una obra derivada de los comentarios. Bueno, pues no pido disculpas sino aviso a los avatares que están ahí que muy probablemente voy a sobreinterpretar algunos de sus comentarios para poder agruparlos en algunas preguntas, ¿no? Yo lo dividiría, voy a ir de lo más específico aunque sea general a lo más particular aunque, aunque también sea general, ¿no? Un primer tema sería el tema de, pues esto, de la pandemia, de los cambios tanto pedagógicos como cívicos en la universidad. Estos dos comentarios hacen relación específica a la UNAM pero creo que aplican a cualquier universidad, ¿no? Porque primero Leo B. nos dice que cómo, cómo podríamos afrontar, ¿no? Una nueva ciudadanía cuando las instituciones de educación superior mantienen estructuras tan caducas y lo voy a vincular con el siguiente que lo comenta Adriana y dice que, bueno, coincide que es necesaria una transformación en la educación, ¿no? Pero que hay que estar abiertos como docentes. Ella en particular te pide algunos textos para esto de afrontar estos nuevos estilos pedagógicos en lo virtual pero creo que los dos hacen referencia al problema pues muy evidente en la universidad y también en otros, todavía más evidente en otros grados educativos pero me parece que es un sinsentido, ¿no? Dar clases en línea de preescolar, ¿no? Entonces lo vamos a dejar para afuera. O sea, tanto Leo como Adriana pues abordan el problema del cambio institucional, ¿no? Para afrontar esta nueva ciudadanía y estas nuevas pedagogías. Ajá. Sí, me parece un tema muy relevante, o sea, realmente hace poco estuve precisamente hablando de eso, ¿no? O sea, para mí sería imperdonable que las instituciones de educación superior no aprovecharan esta crisis, ¿no? Del COVID y lo que implicó, digamos, de transitar de la educación presencial a la educación virtual ha sido menos que te lo conté porque no hubo ninguna preparación, creo que estaban hablando de eso hace un momento, ¿no? Ha habido crisis, muchas otras crisis de diferentes tipos y por ejemplo pues no le aprendimos mucho al sismo del 85 en ciertas cosas, ¿no? Y luego al del 2017 entonces en el caso de la educación pues se planteó una crisis tremenda, ¿no? O sea, las familias se tratocaron sus horarios, la sala, el comedor, la recámara, etcétera, se convirtieron en las aulas los papás en los maestros una brecha digital muy importante, etcétera, pero lo que sí fue evidente, digamos, ¿no? Es que esto generaba una serie de oportunidades enormes porque empezó una explosión, por eso yo también hablaba de esto de la curaduría, ¿no? O sea, enorme disposición de información, etcétera, y la verdad es que se debiera mover la educación superior a una cuestión mucho más flexible. Ya nos dimos cuenta todos que no andar todo el tiempo dando vueltas en el transporte, o sea, aquí en nuestro transporte no es uno que permite ir leyendo, ¿no? Y aprovechando el tiempo. Entonces, si fuera así, pues estaría muy bien, ¿no? Entonces, yo creo que hay gente que ha leído más así en estos viajes que si estuviera en su casa y le convendría, pero como no está así, entonces ya vimos que no tenemos que perder todo el tiempo, no tendríamos que ir, ¿no? Todos los días a nuestro lugar de trabajo, no tendríamos que ir todos los días a la universidad y podríamos hacer un blended learning. Yo creo que las instituciones de educación superior tendrían que aprender, ¿no? Lo que ocurrió y darse cuenta que esto abre un mundo enorme de posibilidades. Efectivamente, las escrituras están caducas. Ahora, ¿qué pasó? Los profesores se juntaron por primera vez a discutir cuáles eran los contenidos esenciales porque la libertad de cátedra los manda a decir yo sé lo que voy a enseñar y aunque haya un programa yo me lo llevo como quiero. Se tuvieron que poner de acuerdo cuáles eran los contenidos esenciales, ¿no? Pero definitivamente no podemos transportar nada más la enseñanza tipo cátedra a las pantallas porque esa es la peor forma de aprender, ¿no? O sea, ahí todavía la educación presencial le gana a la educación en línea. Entonces, necesitamos un currículum flexible, necesitamos verdaderamente transitar a que el mundo se dé cuenta de dónde está el mejor conocimiento y compartirlo, ¿no? Y tratar de finalmente que lo que se requiere, o sea, la escuela no nada más es un edificio, ¿no? Es un lugar de encuentro y la parte que a mí también me interesa mucho la dimensión afectiva, esas conexiones mágicas, ¿no? Que pueden ocurrir entre profesores y alumnos, se dan mucho más en la presencialidad que en la virtualidad. Entonces, lo que tenemos que estudiar es lo mejor de dos mundos, ¿no? ¿Qué es lo que nos ofrece esto y qué es lo que no nos ofrece? Porque son posibilidades y restricciones de cada uno de los medios, encontrar lo mejor de los dos mundos, ser mucho más flexible, ahora sí les dan tiempo a los alumnos, o sea, les dieron más tiempo, se hicieron un montón de cambios que ojalá que no se pierdan, ojalá que sea un aprendizaje. Sí, la educación ha sido un dinosaurio que no evoluciona, ¿no? Pero yo pienso que en este momento ya todo el mundo se está cuestionando el asunto y además todos tuvieron que aprender y pues no todos, ¿verdad? Hay brechas digitales y todo, pero de cualquier manera hubo muchos cambios importantes y todos aquellos que no les gustaba hasta ya les empezó a gustar. Entonces, pues sí, me parece que ese cambio, ¿verdad? Ahora hay que darlo los estudiantes y profesores hay que hacer un activismo digital para hacer una renovación en la educación, pero no olvidar que también se requiere mover el cuerpo y que el cerebro no solo está en la cabeza y en las pantallas y en los ojos. Ya los neuropsicólogos dijeron que está, el cerebro tiene conexiones por todos lados. Necesitamos seguirnos movilizando, yendo, encuentros sociales, etcétera. Por supuesto, que no queremos regresar a la normalidad porque, como decía el meme, ¿no? La normalidad es el problema. Eso fue lo que nos llevó a lo que nos llevó. Entonces, me parecen muy interesantes estas preguntas. Espero haber dado respuesta. Bien, yo creo que está difícil dar respuesta, pero, bueno, lo voy a vincular con un comentario que yo hice en el grupo, sobre todo porque yo tengo la ligera impresión de que mientras la educación presencial hacía lo que siempre ha hecho, que es dar educación presencial, desde hace como 30 años comenzó a crecer espacios culturales en Internet y ahora y ahora que se canceló parcialmente la presencialidad han entrado en distintos grados a enterarse que se pueden hacer cosas en Internet. Y entonces, como tú lo estás planteando, el problema es cómo negociamos los significados entre lo digital, ¿no? y lo que se hace en lo digital. La universidad lo hace hace 15 años, ¿no? Da licenciaturas en línea y se las ha ingeniado para dar seguimiento de las prácticas en línea, es decir, es toda una tensión como dar seguimiento a la práctica frente a las prácticas de lo presencial. Pero, un poco como para orillarte a dar una respuesta más concreta, ¿no? La ventaja es que, la ventaja y la desventaja es que nuestro regreso a lo presencial no va a ser como era, sino que va a estar lleno de protocolos, de densidad poblacional, de interacción entre personas y supongo que eso nos obligará a replantear cómo estamos pensando en la escuela. Es decir, si bien en línea ya hay todo un protocolo hecho y establecido que además no paró, los docentes en línea seguimos dando nuestra instrucción aún con las personas dentro de la casa, lo mismo los estudiantes en línea, no fue así con los docentes y estudiantes del presencial. ¿Cómo tú crees que van a terminar vinculados estos dos mundos? Porque en realidad el presencial no tiene que aprender nada, tiene más bien que ir a asomarse a las prácticas de lo en línea, ¿no? Y tomar las que más le convengan para consolidarlas. Sí. Pero yo siempre he sido más partidaria de que no, o sea, no totalmente en línea. O sea, que hay unas universidades que sí insisten, ¿no? Por ejemplo, Malasia y varias otras universidades que, bueno, por supuesto que la opción en línea es una opción, ¿no? Muy buena. Y, bueno, pues se ha demostrado que puedes aprender una serie de cosas, pero yo me estoy refiriendo a las propias instituciones, o sea, la educación en línea ya tiene su propia trayectoria, ya ha resuelto, incluso hemos andado tratando de resolver cómo hacer para que el componente afectivo, la empatía, el contacto y demás se manifieste en línea, ¿no? Y por eso hablamos de presencia cognitiva, presencia social, ahora se habla de presencia emocional, entonces a través del discurso el profesor puede establecer estos vínculos y estos contactos de otras formas y también hay presencia del alumno, o sea, el alumno ya también ha empezado a influir de cierta manera, ¿no? Y, bueno, se ha hablado de la necesidad de centrar en el aprendizaje y eso quiere decir más presencia de los alumnos. Entonces yo pienso que, claro, todo esto de que no van a poder ir todos al mismo tiempo, tendrán que mantener la sana distancia, no hay en los sistemas educativos cómo resolverlo, ¿eh? O sea, están, por ejemplo, varias universidades en los Estados Unidos ya anunciaron que ellos regresan, ¿no? Y que regresan así tal cual a las clases en agosto y otros un poquito después y que lo que van a hacer es estar monitoreando la temperatura, la tal, incluso en los Estados Unidos donde los universitarios viven en los campus, entonces tienen que estar en los dormitorios, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Entonces, pues si a alguien le pasa algo ya tienen lugares donde lo van a aislar, ¿no? Pero han decidido muchos de ellos realmente no transitar al otro mundo, ¿no? Sino realmente seguir con la presencialidad y tomar sus precauciones. Yo creo que en nuestra, por ejemplo, en nuestra universidad, en nuestra UNAM, pues sí existe eso, pero sigue habiendo educación a distancia y abierta, ¿no? Y no es tantas las licenciaturas que se ofrecen en línea, aunque han ido aumentando poco a poco. Entonces, para mí, digamos que el tema es tender puentes, ¿sí? ¿Cómo tender esos puentes? Pues yo pienso que a través de los encuentros, de las dividaciones, ¿no? entre investigadores, poder tomar lo mejor de los dos, porque no todo lo que está en línea está bien, igual que no todo lo que está en lo presencial está bien. O sea, hay que modificar ciertas prácticas, las dos necesitan para mí modificación, ¿no? Sobre todo en el currículum muchas veces es demasiado lo que se enseña y no es necesario, son conocimientos muertos. En los dos lados está este problema, ¿no? No se requiere conocer tanto, se requiere conocer lo que se necesita conocer para resolver un problema y empezar a vincular la realidad, la práctica, la solución de problemas de la realidad desde un principio. Pues, ¿qué pedagogía? Yo ya propuse esto del aprendizaje servicio, ya tenemos un rato con eso, que es una modalidad que integra la cuestión de la formación cívica, las emociones, el conocimiento, las habilidades y las disposiciones, haciendo que los alumnos sean los protagonistas y los que propongan los proyectos, pero en corresponsabilidad. Con la comunidad es una pedagogía innovadora que en la UNAM está totalmente restringida, pero que está extendidísima en otros países. Y la otra cosa que yo digo es que el embodied learning tendría que empezar a tomar lugar y entonces hay que resolverlo tanto en embodied cognition, ¿no? Tanto en y otras cosas, porque, por ejemplo, yo ya en un ámbito plantee que no hay que usar tanto la racionalidad técnica ni hay que usar tanto pensamiento crítico, sino que hay que usar la intuición, porque el razonamiento tiene muchos sesgos y eso está totalmente bloqueado en los sistemas educativos de aquí y de todos lados, ¿no? Ahí está Ligerenta que está ahí solito en el Instituto Max Planck demostrando que 20 veces las soluciones por la vía intuitiva más rápida son mucho mejores que las razonadas, o que las razonadas no son más que una explicación que esos insights que tienes. Y eso no se está enseñando en ninguno de los dos currículums. Para mí, así de verdad, la innovación es irse para allá, ¿no? Es irse a ese terreno que es otra cosa completamente diferente que se llaman como God Feelings, ¿no? Y eso es una cosa que podrá hacer avanzar a la ciencia, a la economía y a un montón de cosas. Les recomiendo que vean eso está. O sea, decisiones instintivas y creo que eso puede ser un hit en la educación. Ojalá que haya algún espacio para eso. Bien, voy a hacer dos conjuntos de preguntas para no abusar del tiempo de los participantes. La primera tiene que ver con lo que mencionabas del cuerpo. Ahorita explico por qué, ¿no? Entonces, bueno, primero había un comentario previo donde Carla nos preguntaba si habría plataformas que soportaran a muchos participantes como para manifestarse virtualmente. Entonces, ella se imaginaba a individuos metidos en Meet o metidos en Zoom o metidos en Jitsi manifestándose. Este es como el marco general. Pero luego en Twitter preguntaba, ¿cuál era la opinión sobre las personas que critican a otras personas que realizan activismo dentro de las redes y que se escudan detrás de un teléfono o una computadora? ¿Cuál sería la diferencia entre un activismo real y uno de chocolate? Literalmente así dice. Y luego hay otra pregunta en donde dice que ¿cuáles serán los factores más recurrentes que hacen pasar del activismo del click a la movilización de cuerpos por las calles de la ciudad? Es decir, todos hacen referencia a manifestarse aparentemente en aparentemente en los subrayos como apariencia en Internet para después manifestarse de cuerpo presente en la calle. Sí. Bueno, yo sí creo que Internet y ahora, ¿no? Mucha gente se ha dado cuenta cómo la gente se siente más cómoda participando en estos entornos, ¿no? Que no le son amenazantes porque no te están viendo, porque no te van a poner en, bueno, te pueden poner en vergüenza después de un rato, pero en realidad estás como más, menos expuesto, podemos decir, en cierta medida, entonces la gente se atreve a participar y este es una, para mí, un facilitador, ¿no? De la participación. Pero, en realidad, yo por eso estoy diciendo un activismo real y una participación ciudadana real implica una preparación, ¿no? En ese terreno, eso es lo que estoy planteando. Si quieres hacer un cambio, necesitas primero organizar la acción colectiva porque, bueno, sí puede haber una persona que pueda hacer cuestiones audaces y cambios importantes, pero para que tenga un impacto en el bien común, necesitas las acciones solidarias, necesitas las acciones colectivas y eso implica una formación ciudadana, no es nada más, ¿no? Lo que se, realmente se le puede ocurrir a la gente en un momento, sino que requiere mucho más trabajo, entonces que para que no sea de chocolate, tiene que ser algo informado y empático. Ahora, ¿qué es lo que hace que la gente no participe en este grupo? Hay un fenómeno que tiene el moral disengagement, ¿no? O sea, pues a mí no me toca, yo mejor no hago nada y entonces necesitan otros atributos, ¿no? Y hay una cosa fundamental que se llama el coraje cívico o el valor cívico. ¿Por qué? Porque esa cuestión implica correr riesgos, ¿no? O sea, sabes que te expones, entonces tienes que correr riesgos, ser valiente y perseverar, ¿no? Por eso se necesitan actitudes fundamentales y esas, y lo que tú haces está sostenido en los valores. En realidad lo que vale es lo que verdaderamente haces. O sea, tú dices, no, a mí me importan mucho mis amigos, pero nunca les hablas y entonces no te importan. A mí me interesa muchísimo el cine, pero vas una vez cada cinco años. A mí me importa mucho, entonces no, lo que vale es lo que haces, ¿no? Finalmente, atrás de eso hay, si le estás dando valor o no le estás dando valor. Entonces, es importantísimo este mundo de los valores ligado a las emociones y es importantísimo pues esta conciencia histórica y además conciencia de que estás haciendo cambios, pero para eso necesitas ser valiente, coraje cívico, determinación y perseverancia. Entonces, por eso es unas competencias ciudadanas, ¿no? Que tienes que tener conocimientos, habilidades, actitudes, disposiciones y valores. Entonces, creo que para ser de verdad, para ser genuino, tienes que entrar bien a este ámbito que no es nada de fácil, ¿no? Es complicadísimo. Entonces, hay que formar, ¿no? Desde pequeños a todos, ¿no? Y irlos llevando y no parar en el bachillerato ni en la secundaria, seguir en la universidad y entonces por eso yo propongo esta idea, ¿no? De que realmente se requiere el aprendizaje de servicio que no es ni servicio social, ni es voluntariado, ni es limón, ni es nada, ¿no? Es un compromiso ciudadano con la solución de problemas aquí y ahora, ¿no? Bien, aquí está el último grupo, el último grupo de, en realidad ya puse otra que yo creo que es importante pero no es una pregunta que hayan hecho en el grupo, esa la veremos al final. Joana, Joana nos pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver con esto de la formación de competencias, ¿no? Como individuo, como individuo en sociedad. Entonces, Joana, primero preguntabas que, bueno, los niños que utilizarán TIC pueden ser ciudadanos informáticos, me refiero a la restricción de su edad para cumplir con esa definición, ¿cómo se manejan estas políticas con los pequeños de preescolar y primaria? Esa es la primera y luego viene otra que yo la junté porque creo que está emparentada a pesar de que no dicen lo mismo y que dice, Estela, ¿cómo podemos aplicar las herramientas digitales desde el enfoque de la cultura de la paz? Yo las he juntado porque me parece que van vinculadas, ¿no? la formación en el preescolar y la primaria sobre las competencias digitales y el civismo frente a la cultura de la paz, ¿no? O sea, entonces, ese sería el grupo de preguntas. Hay más, el grupo ha comenzado ya a hacer su generatividad acostumbrada, no las voy a abordar. Este es el último grupo sobre el tema y me gustaría plantear una última. Sí, de acuerdo. Es que, pues, para todos aquellos también que no se haya dado respuesta a la pregunta, pues, está planteado un documento, para mí sería muy útil las preguntas, ¿no?, que hace el público para poder este, relaborar este discurso, este texto, ¿no? Bueno, los niños definitivamente ya están todos expuestos. Hay una alumna mía que está haciendo una tesis justamente sobre niños preescolares y este, y el tema, digamos, de lo que puede ser un uso seguro de los recursos y el otro que no está bonito, ¿no?, que es la niñera de los niños y eso impide la interacción con los padres, etcétera. Pero definitivamente yo sí creo que el concepto de ciudadanía, ¿no?, en realidad tú no sabes qué edad tiene la gente que está posteando algo, ¿no?, y que está diciendo cosas y posiblemente alguien te pueda decir una cosa y sea de una edad mucho menor y puede tener una influencia en el ámbito público, ¿no? Bueno, tanta, tanta influencia tienen que, bueno, hace poco unos niños de 12 años hicieron que tuviera la bolsa de valores, ¿no?, de una empresa que había quebrado y entonces se hacía un desastre. Entonces, bueno, realmente yo lo que creo es que este medio sí está llegando al punto de una democratización del conocimiento, de una democratización del poder, de una democratización de la influencia y entonces eso atraviesa todo, atraviesa, ¿no?, las edades, las razas, los estratos sociales, claro, siempre y cuando se tenga acceso, ¿no?, y por eso yo decía también tiene que haber que se diseñen las tecnologías porque si no nosotros estamos todo el tiempo dependiendo de los demás. Entonces, eso se puede con otras formas de abordaje, ¿no? Entonces, yo creo, bueno, en el caso de los niños preescolares, ¿no?, y de la formación de sus competencias, una de las primeras cosas que se necesitan es generar un fuerte sentido de identidad y de orgullo personal. Con eso se empiezan a sentar las bases, ¿no?, y entonces y además también cuando yo estuve participando en los libros de formación cívica y ética principalmente para los de primaria, pero bueno, eso llevaba hacia atrás hacia los de preescolar y fundamental empezar con esto, ¿no?, con la construcción de la identidad social, pero con la participación, o sea, que verdaderamente hayan asambleas, ¿no?, elección de los líderes, que los niños entiendan cómo se hace este proceso, por qué se van con unos y otros, inventamos una serie de mecanismos para votar, para opinar, para poner buzones, ¿no?, la cajita misteriosa, para poder hacer críticas constructivas, entonces, la participación participando, y en parte muchísimo tiene que ver con participación en grupos, ¿no?, por ahí el Henry Jenkins contaba su historia y decía que él siempre había sido, había sido Boy Scout, ¿no?, entonces la gente que empieza a hacer cosas por los demás, a sembrar árboles, a reforestar, a ayudar a los animales, a adoptar perritos que no tienen dueño, etcétera, todo esto que tiene que ver con la solidaridad, con la convivencia, ¿no?, hacia la ética del cuidado de los otros, es lo que te va a llevar a la cultura de paz, ¿no?, la discriminación surge del desconocimiento y del miedo, ¿no?, tú ves a alguien que se porta diferente, hace otras cosas, no es igual que tú, inmediatamente te da miedo, te da la ética de la supervivencia, ¿no?, este me puede invadir, ¿no?, pero cuando tú dejas a los niños, ¿no?, tener la oportunidad de interactuar sin que los adultos les vayan diciendo cosas, los niños se muestran completamente empáticos, niños como de dos años, ¿no?, tienes que dejar, por eso, el espacio tiene que ser un espacio de colaboración, de elegir, yo quiero hoy trabajar con este niño, hoy con estos tres, quiero hacer este proyecto, y ahí se van generando los sentimientos de empatía, solidaridad, etcétera, que se requieren para construir una cultura de paz, ¿no?, hacer entender, ¿no?, que las formas no es la competencia, sino la colaboración, es la participación, y es el aprecio, el aprecio, la admiración por los otros, ¿no?, todo eso va construyendo la cultura de paz, ¿no?, sea una paz positiva, una paz basada en la empatía, básicamente en la empatía, y entonces esos sentimientos están en muchos niños, ¿no?, solitos, los han dejado solos allá los bebés, etcétera, entonces uno se cae y el otro va y lo abraza, ¿no?, y nadie le enseñó, claro, también existe la agresión, pero entonces cómo manejas esas situaciones, es una cosa que se tiene que entender muy bien para poder impulsar el lado brillante de la naturaleza humana, ¿no?, y lidiar con el lado oscuro de la naturaleza humana, pero es posible, han encontrado culturas en donde el apego seguro de los niños con sus cuidadores principales es lo que va quitando el miedo y va generando más empatía y más colaboración, sí está bien claro el camino, lo que pasa es que hay algunas gentes que no les conviene que esto empiece a ocurrir, ¿no?, y lo frenan, pero de que vamos, yo creo, evolucionando hacia mayores niveles de conciencia, de responsabilidad, de empatía, de colaboración y finalmente, bueno, de aprecio y de bondad, ¿no?, pues, ¿qué es lo que construye la cultura de paz? Pues, sí necesitamos primero que los niños se sientan seguros, apreciados y valorados y eso va a hacer que entonces no tengan un día del otro, no le quieran quitar, etcétera, y todo eso va a generar, yo soy optimista y va a generar un cambio, ¿no?, hacia la cultura de paz. Bueno, una última pregunta, la pregunta yo pensaría que es complicada, pero necesitamos una respuesta breve, porque estamos en un espacio abierto en donde hay muchas disciplinas involucradas, inclusive hasta personas que iban pasando en Twitter o en Facebook y se han metido a escuchar un poco, y has mencionado un concepto, un concepto disciplinar e importante que es el sentido de agencia cívica, ¿cómo le explicaríamos a alguien pues así que iba pasando por el barrio de Twitter y que dice ah, una conferencia sobre ciudadanía digital, ¿no?, le han dicho el sentido de agencia cívica, ¿qué implicaciones tiene esto y por qué es tan importante? Pues es fundamental, ¿no?, o sea, si tú tienes la capacidad, por eso yo decía la invitación, lo peor es quedarte en el no involucramiento, ¿no?, pero el no involucramiento tiene sus raíces en una falta de sentido de agencia, dos cosas, ¿no?, no sentir empatía por el otro porque dices que hayan matado a no sé cuánta gente allá, a mí no me importa o no me concierne y entonces ¿qué hicieron? bueno, primero, no te hicieron sentir importante, segundo, no te hicieron sentir que los otros importaban para ti, ¿sí?, y tercero, no pensaste que tú eras un agente de cambio, o sea, el sentido de agencia cívica es considerarse a sí mismo como una persona que puede hacer cambios, entonces, puede, si pensamos en esto, ¿no?, pequeñas personas haciendo pequeñas cosas pueden finalmente cambiar el mundo si se consideran agentes de cambio, si sienten que tienen posibilidad de influir y por tanto, lo primero que tienen que sentir es una fuerte identidad y aprecio por sí mismos y a partir de eso podemos hacer todo juntos. Bueno, creo que este es el cierre perfecto, te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, nos despedimos de toda la audiencia, sabemos que han estado algunos desde Meconza desde las 10 de la mañana, ¿no?, hemos terminado por fin, muchas gracias doctora Benilde por su conferencia, tiene un montón de comentarios positivos todos en nuestro grupo de Telegram y pues nos vemos en el día de mañana, recuerden que el día de mañana comenzamos en punto de las 10 de la mañana y a partir de ahí hasta terminar, se supone que a las 6 de la tarde pero hemos terminado las 6.20, entonces muchas gracias. Gracias a todos, gracias Alejandro, gracias a todos, hasta luego.